Momento de entrevista en The Siete Noy, como cada martes nos visita el Dr. Horacio Escaro, matrícula profesional 1225. Hoy para hablar de la prevención de cáncer de colon en los adultos mayores. Dr. Buen día, bienvenido nuevamente. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Todos los miércoles. ¿Con frío? Con frío, con lluvias, empezó a llover más fuerte ahora. Sí, sí, sí. Así que, bueno, hay que salir a trabajar lo mismo. Sí, exactamente. Hoy para hablar de la prevención del cáncer de colon en los adultos mayores. ¿Qué es el cáncer de colon? Ha aumentado muchísimo, ¿no? En todo el mundo. Pero en Argentina las estadísticas nos están asustando mucho en la parte de salud. El cáncer de colon, como todos sabemos, el cáncer es un crecimiento anormal y está en el intestino, en este caso, en el intestino grueso, que se llama colon. Y el recto también es parte de todo el intestino grueso. Y el problema de esto, de este cáncer, es que es bastante silente, silencioso. Incluso, los factores de riesgo son, tenés más de 60 años, es uno de los factores de riesgo, de mayor riesgo. Pueden tener los más jóvenes, pero generalmente es un factor de riesgo la edad. La alimentación, la alimentación tiene mucho que ver, rica en grasa, rica en carne. Los hábitos, como el alcohol y el tabaco, también son predisponentes a este cáncer de colon. Que realmente hay que tener atención en el cambio de hábito intestinal, ¿no es cierto? Cómo voy al baño. Eso lo iba a consultar, es importante. Es muy importante tener presente eso. Los cambios de hábitos intestinales son los que empiezan a avisarnos que puede haber un problema. Como por ejemplo, doctor, para dar un ejemplo cotidiano a la gente. Por ejemplo, yo soy estreñido y comienzo a tener diarrea y periodos de diarrea y periodos de diarrea. Es un cambio brusco, digamos. Es imposible de pasarlo. Un cambio brusco. O voy varias veces o tengo sensaciones raras después de ir al baño, sobre todo después de ir a defecar. O veo que es muy negra. Si es muy negra, tengo que pensar que hay algún problema. Porque para detectar este cáncer de colon precozmente necesitamos ver si hay sangre oculta en materia fecal. Se pide un laboratorio de esto. La consulta al médico primero, por estos cambios de hábitos. Si tengo todos los factores de riesgo, si tengo más de 60, si tomo alcohol bastante, si fumo, y si me gusta comer demasiada carne y poca fibra, o sea, poca verdura, tengo todos los factores de riesgo para que yo haga la consulta y primero me pedirán el estudio este de sangre oculta en materia fecal. Y si aparece esto, ya empiezo con una serie de estudios poco más complejos, la colonoscopía, colonosignos, para saber, generalmente, si tengo antecedentes de familiares que han tenido pólipos, por supuesto, tengo otro factor de riesgo. Si tengo antecedentes familiares que han tenido cáncer de este tipo, por supuesto, tengo más factores de riesgo. O sea, tengo que ir viendo. Por eso queremos alertar a la población. La población, pensamos que en Argentina no había tanto, pero las estadísticas han aumentado. Digamos, no empezó a estudiarlo más, a buscarlo más, sino que aparece más. Es tratable, con medicamentos, la misma colonoscopía, ese fibroscopio, se puede extraer un pedacito, se puede sacar un pólipo, que ya me avisa de qué tipo de cáncer es, y empiezo a ver qué va a ser el tratamiento. El médico me va a decidir cuál es el tratamiento. ¿Cuáles son las opciones del tratamiento? El tratamiento es, si es un cáncer agresivo, vamos a tener que hacer una cirugía, sacar el colon, el pedazo que está afectado, los ganglios que están dentro, y con eso solucionamos el problema. También está la quimioterapia, y distintas escuelas dicen que, o primero depende de la agresividad del cáncer, primero hacemos quimio, después hacemos cirugía, o sea, achicamos la masa, pero hay gente que va con una masa palpable ya al médico, o sea, está llegando tarde. Claro, doctor, antes de que se presenten los factores de riesgo, directamente se puede hacer una prevención, se puede hacer un estudio, por más que no tengamos nada, digo, es mejor prevenir antes que curar. Sí, yo creo que 60 años ya, voy al médico de cabecera, y me hago una vez al año un análisis simple. Tengo que juntar materia fecal, llevarla, me dicen, está bien, todo. Pero si tengo algunos otros síntomas, como los antecedentes, por ejemplo, o que empiezo a tener trastornos al ir al baño, ya tengo que pensar seriamente en esto. El problema es, a veces, que no es tan alerta. Incluso estamos hablando de esto porque en toda la área médica tenemos que tener presente esto. No pensar que por ahí no, bueno, puede ser. Porque generalmente hay enfermedades concomitantes en los ancianos. O sea, hay diverticulitis, diverticulosis, algunos tienen la enfermedad de Crohn. Todos estos me van a enmascarar un poco el cuadro del cáncer de colon. Cuidado, por eso tengo que seguir. No, yo tengo 70, siempre he sido así. No, me hago un análisis mínimamente de materia fecal, de sangre en materia fecal, para determinar y quedarnos tranquilos. Descartando todo este problema que es más grave ya, ¿cierto? Porque una diverticulitis se trata, una enfermedad de Crohn se trata, todas las otras enfermedades de los intestinos son más tratables. Esto, digamos, que como pasa desapercibido en los adultos mayores, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todos aquellos adultos mayores van a su médico de cabecera, le piden que le hagan esto, este análisis simple de materia fecal, y también si tienen antecedentes, personas no adultas mayores, si tienen antecedentes también, o si tienen cambios. Si ven sangre roja en materia fecal, también tienen que rápidamente ir a la consulta para descartar todo lo más maligno y ver qué tratamiento se va a hacer. Doctor, antes de que empiecen a aparecer los primeros síntomas, ¿qué medidas preventivas podemos tomar? Hablando del cambio de hábito en la alimentación, por ejemplo, implementar mayor actividad física, también puedes... La alimentación, sí, la actividad física me mejora toda la parte intestinal, ¿no es cierto? Me regula la parte intestinal. Pero tengo que aumentar las fibras, en la alimentación es fundamental. Tengo que dejar los hábitos tóxicos, ¿no es cierto? Tengo que dejar el alcohol y el tabaco disminuirlo al mínimo. Tengo que dejar las carnes. Siempre decimos que después de los 40, 50, comenzamos a comer menos carne, menos grasas, y más verduras, o sea, más fibra. ¿O debería ser así? Debería ser así, es lo mejor, ¿no? Para más o menos tener una vejez activa y saludable. Debería también incorporar mayor cantidad de cereales, por ejemplo. Mayor cantidad de cereales. Agua. Agua, agua. Acuérdense, el agua es fundamental acá, es fundamental para todo, ¿no? Después de los 70 tengo que tomar agua y agua porque no tengo sed, se me seca la boca, y no tengo esa sensación de sed cuando estoy deshidratado. Acá enseguida, que estamos un poquito deshidratados, vamos a tomar agua automáticamente. No, los ancianos de 70, 80, no tienen esa sensación. Y además también por el cambio de estilo de vida, ¿no? Estamos hablando de una persona que probablemente se haya jubilado y haya pasado de tener una vida muy activa a quizás otro panorama. Claro, otro factor de riesgo que por hoy no hablamos mucho es la jubilación, ¿no? La jubilación es un factor de riesgo para muchas enfermedades, incluso mentales, como hemos hablado. Que yo creo que hay que planificar la jubilación, hay que planificarla, hay que saber qué voy a hacer después que deje de asistir todos los días a esas 6 horas, 7 horas de trabajo, ¿qué voy a hacer? Porque si no me voy a enfermar, seguro, y ahí ya está. Las estadísticas nos dicen que se enferman, un 30% se enferman. Depresión, trastornos físicos, trastornos cardíacos, sube la presión, sube el colesterol. Conlleva todas las enfermedades. Digamos que si no sigo con una actividad después de jubilarme, corro riesgo. Aunque no sea en el mismo ritmo. No, no, tengo que elegirlo, tengo que ser libre, me tiene que gustar aparte. Entonces tengo que hacer algo que me gusta, que me guste, cosa de mantenerme activo. Porque me quedan los hábitos, me levanto temprano a las 7 de la mañana porque iba a trabajar, me quedan. A los 70 años me sigo levantando temprano. Entonces miren, no duerme nada, me dicen a veces. Y no, le digo, no duerme porque se levanta a las 7, se acuesta a las 11. Y no es que sea un trastorno del sueño necesariamente. No es un trastorno del sueño. Hoy por hoy, digo, los centros de jubilados brindan muchas actividades para esta gente. Los centros de jubilados están activos en muchos casos, acá en Capital muy activos, en el interior también hay centros jubilados que tratan de rescatar. Ellos saben, vamos a verlos, porque no está bien. Y lo van a buscar a la casa. Yo tengo ejemplos, muchos ejemplos que lo van a buscar a la casa, que él pasa, no viene, y lo van a buscar. Y sí, tal vez ha tenido un percance, o por ahí, son cosas simples que los deprimen a los adultos mayores, como por ejemplo la muerte de su perro. Tengo muchos casos que se murió su perro y dejó de ir a la actividad física, de ir a jugar las bochas, un montón de cosas que era su diario acer. Doctor, hay veces que no necesariamente la población de adultos mayores en general, hay gente que resulta reacia a los controles diarios o a los controles anuales en el médico. ¿Existe alguna otra manera de poder prevenir o promocionar el bienestar para, digamos, para tener un alcance mayor que no sea necesariamente mandarlos al médico? Porque por ahí hay gente que es reticiente a esto, ¿no? Sí, sí, sobre todo tenemos una generación de ahora de 70 que han ido al médico cuando ya está grave. Claro. Cuando ya está muy avanzada su enfermedad. No, nosotros seguimos insistiendo en que vaya una vez al año, por eso el médico de cabecer, el médico de confianza, que él puede ir a hablarle y el médico le diga, mira, estamos bien, tus análisis, el examen físico está normal, estás bien, que detecte también este tema de que está medio deprimido o no, porque por ahí lo veo, los análisis dan bien, pero me está comenzando una depresión. Nos cuesta mucho los médicos entender que atender a adultos mayores es algo que abarca más cosas que el examen físico, ¿no? Hay que hablarlo. La consulta médica no es corta con los adultos mayores. Necesitan 30 minutos. Hemos discutido mucho qué tiempo le damos la consulta médica con los adultos mayores, porque es desde 30 minutos mínimo, porque hay que conversar, hay que preguntarle todo, desde qué come, a qué hora se levanta, cómo duerme, cómo va al baño, todas estas cosas hay que seguirle preguntando y ellos van diciendo, por ahí nunca le preguntamos y nunca me dijo que él tenía estos problemas, por ejemplo, ¿no? Que vio una vez una sangre ahí, pero después no le volvió a pasar, debe haber sido algo que he comido o que me ha cambiado el ritmo. Cuando uno le empieza a preguntar, aparecen. Por eso es muy importante, como vos decías, Dana, que tienen que ir una vez al año. Tienen que ir a ver al año y decir, che, ¿cómo está este motor? Y no entender que necesariamente implica estar enfermo, ir al médico, ¿no? Porque por ahí pasa esto también. Nosotros en salud queremos que todas las personas, no solo dentro de los adultos mayores, todas las personas vayan una vez. Porque cuando estén sanos, es mejor para nosotros. Hay menos consumo de medicamentos, hay menos posibilidades y hay más posibilidades de detectar enfermedades, estas, como las que me estaba hablando, el cáncer de colon, próstata, un montón de cosas, ¿no? Que tienen los adultos mayores. Muy bien, doctor, gracias, Carola. Agradecemos como siempre su visita a los días martes. No, un gusto estar con ustedes. Veo que les interesa mucho, que ya se están preparando para la vejez, porque hay que planificar. nosotros vamos a ser de la generación de adultos mayores preparados. Sí, exactamente. Gracias a su cátedra, ¿no? Claro. Bueno, espero que a todos les sirva, también los que están viendo, que por lo menos empiecen a pensar, aquellos que ya se están por jubilar, por favor, piensen qué van a hacer cuando ya no vayan más a trabajar. Claro, no es solamente ya me faltan tantos años para llegar a la edad de jubilación. No, claro. No, si yo tengo gente que me dice, estaba bárbaro, quería jubilarme rápido. El último año no sé qué hacer, ahora ya no quiero jubilar. O sea, es lo mismo que la última materna en la facultad. Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Nos vemos el otro miércoles. Y hay que hacerse los análisis, ¿eh? Sí, como siempre. Un chequeo por lo menos una vez al año. ¿Nosotros hacemos una nueva pausa? Ya venimos, que es ahí. que está ahí. No podemos ser el último que está ahí. No podemos ser el último